Un nuevo proceso relacionado con el tema de vigilancia tecnológica permitirá que a futuro las instituciones que se dedican a investigación puedan identificar aquellos productos que a futuro pueden ser aptos para patentar. El fin de este trabajo que se presentó fue plantear una metodología que nos permitiera identificar desarrollos con potencial de patentamiento. En esta metodología se emplearon técnicas de análisis multicriterio como fueron el QFD, despliegue de la función de calidad, el HP, el análisis jerárquico y la matriz de inteligencia organizacional MIA. Asimismo esta propuesta desarrollada por Ríos Rivera y Lady Joana Rodríguez fue más allá de los principales criterios de patentamiento ya que también tuvieron en cuenta aspectos como viabilidad en el mercado y estudio de la tecnología por medio de la vigilancia tecnológica. Nosotros quisimos desarrollar una metodología en la que se tuvieran en cuenta aspectos en los que se facilitara la transferencia de esta tecnología a las empresas, entonces tuvimos en cuenta aspectos como viabilidad en el mercado, fueron muchos más aspectos, cada uno de estos desarrollos se evaluaron con estas características. Luego de presentar el proyecto las estudiantes participaron en el Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos 2014 donde fueron merecedoras del primer lugar en la modalidad de póster. Con la cámara de Andrés Almeda informó para Agencia de Noticias UNFAN y Lucía Pedraza.